Somos Watches GMT y hoy os queremos enseñar este Audemars Piguet. Es el modelo Royal Oak Offshore Black Thames con referencia 26-170ST en acero del año 2012. Tiene un tamaño de 42 milímetros y el reloj está en perfecto estado. Ha sido revisado y pulido. Lo entregamos con un año de garantía. Trabajamos con envíos 24 horas a toda España y recordad que podéis ver todos nuestros relojes en WatchesGMT.com y podéis seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales Instagram y Facebook.